Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi Hoy os traemos el libro Star Wars Art of Coloring Keepsake Coloring Book Englobado también en el camino hacia los últimos Jedi tenemos este libro finito aunque un poco más ancho que el resto de los libros que llegaron por el Forge Friday 2 evidentemente tapa blanda como veis y también dirigido a los peques de la casa con cientos de imágenes bueno, cientos no, pero casi nos acercamos a las 60-70 imágenes para colorear ya veis, por lo que vemos aquí que tendremos cosas del episodio 8 los últimos Jedi aquí los Porcs bueno, más o menos van en orden desde las precuelas pasando por la trilogía clásica llegando al episodio 7 y las últimas páginas vamos a ir pasando van a llegar al episodio 8 con un par de imágenes bastante interesantes la verdad que entre todos los libros que me han llegado del Forge Friday 2 de camino hacia los últimos Jedi este quizás es el que más novedades tiene y más spoilers puede traer tampoco os peréis maravillas, ¿vale? ya veis, estamos ya en el episodio 7 el despertar de la fuerza que va hasta aquí exactamente hasta aquí y luego vendría el final del episodio 7 y esto ya son del episodio 8 los Caretakers esos seres que viven en la isla de Acto donde está Luke y los Porcs parece que están como cazando cazándolos no sabemos muy bien bueno, esta también imagen parece ser Poddameron con BB-8 las naves que veremos de la resistencia a las X a las A's y los bombarderos de la resistencia que salen en el teaser en una batalla espacial monumental me imagino que aquí es donde comienza el episodio 8 donde terminó el 7 y bueno sigue siendo todo escenas o cosas que veremos en la próxima película esa parece ser Rose el nuevo personaje de la resistencia los nuevos troopers que parece que se llaman los Executioner Troopers algo así como los troopers ejecutadores y Snow con su guardia pretoriana ya veis Kylo Ren parece ser el Colonel Hux y los nuevos andadores que no me acuerdo como se llamaban y bueno y esta me parece una de las imágenes más divertidas se huacan el halcón y los pols haciendo de las suyas y bueno esto es lo que es este pequeño libro de colorear Star Wars Keepsake Coloring Book ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!